Buen día amigos y compañeros y profesores, les damos la bienvenida y les deseamos que ya estén listos y dispuestos para comenzar una jornada de transmisión radial. Los acompañamos desde la radio de niños y para niños del primer siglo y tenemos una gran noticia hoy. Paloma, ¿sabes que celebramos? Sí, por supuesto Darby. Hoy recordamos a San Marcelino Champagnat en su pasco. También para nosotros es tiempo de celebrar un nuevo aniversario de color. Este año estamos cumpliendo 20 años de aventuras y sueños. San Marcelino que a lo largo de su vida fue un hombre fiel a sus raíces, a su tierra, a su familia, a la sociedad. Nos ilumina con su ejemplo y nos entrega un mensaje de amor y fidelidad al Evangelio de Jesús. Entonces amigos pongamos nuestro esfuerzo en ser únicos en el trabajo y concretos en el servicio. Para que en nuestras vidas sea importante haber estado estudiando en el colegio Nuestra Señora de Andacoyo. Comenzamos el acto de celebración y los dejamos con los animadores. Hasta un nuevo reporte. Gracias.